¿Qué es el estudio PASOS? El estudio PASOS lo hemos hecho junto con la Fundación Gasol y es un estudio para conocer la actividad física y la obesidad de niños y adolescentes españoles. Se ha evaluado en toda España casi 4.000 niños y adolescentes y en Andalucía nosotros hemos medido casi 700 niños y adolescentes. Nuestro grupo de investigación de la Universidad de Málaga ha profundizado en la asociación entre los medios de ocio pasivos en niños y adolescentes, el nivel educativo de los padres y la dieta mediterránea. Y hemos encontrado que a mayor número de horas empleadas con teléfonos móviles, ordenadores, televisión, pues encontramos peor adherencia a la dieta mediterránea, con menos consumo de frutas, verduras, legumbres y mayor consumo de comida rápida o de dulces. Y también que cuando el nivel educativo de los padres es más bajo, esa adherencia a la dieta mediterránea también es peor. Lo cual se asocia con menor consumo de comidas más saludables de la dieta mediterránea y mayor consumo de alimentos menos saludables. Gracias. 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 Gracias.